buenas tardes buenas raza otra vez aquí el genio con ustedes bueno este refrigerador ya saben es cosa de mi trabajo es un elgi como ustedes pueden ver ahí verdad este trae un compresor y que trabaja con un invertidor el mismo que lleva aquí la tableta de aquí para acá es el invertidor verdad entonces este como no tuvimos el compresor original porque está bastante caro de las 350 dólares pusimos un convencional que es este el problema que tenemos en este refrigerador es que lleva cuatro alambres el abanico trabaja diferente y no se le puede poner este como el otro aquí lleva nomás un transitor el otro lleva uno dos tres cuatro más ahí y el abanico de tres alambres en el otro regular en este no tenemos esa ventaja y entonces este si ponemos el compresor haciendo la misma forma del sistema anterior pues no trabaja el compresor este arranca rápido y no pasa nunca y tanto que le busca de buscado bueno estaba viendo unos colombianos que tienen un sistema de un módulo que se pone en el abanico pero el problema es que no trabaja quizás en todos igual que éste dando las circunstancias de este problema pues yo he estado batallando estudiando el caso y aquí está como ustedes pueden ver este hice este sistema que todos los alambres que vienen con 220 del invertidor para el compresor y los puse a este transformador aquí llega y el transformador hace 24 voltios aquí los 24 voltios van para el relay de 24 voltios aquí aquí el interruptor verdad del del relay y los dos alambres que bajan para el compresor de aquí aquí los conecta el compresor este relay lo conecta de aquí aquí de aquí aquí cuando hace la conexión aquí conecta el compresor igual que el otro sistema que va aquí no saben aquí verdad cuando se pone aquí es igual pero el único problema que en este no ocupamos de los alambres del abanico es como que si tuviera compresor de 220 porque se viene el 220 del invertidor al transformador el transformador hace 24 voltios aquí 24 voltios van a dar al relay y aquí sirve ya para interrumpir la corriente para que dejanse el compresor arranque el único problema es cuando comienza hace un ruidito el relay cuando se va avanzando a medida va creciendo va creciendo conecta y arranca el motor vamos a hacer la prueba ahorita para que ustedes vean voy a proceder a conectar el compresor verdad vamos a conectar el compresor aquí la refrigeradora perdón vamos a conectarla ahí está hecho el sistema verdad ahí está hecho el sistema ahorita van a ver ustedes cómo funciona no es el sistema de antes es diferente ya arrancó el abanico enseguida va a tirar el invertidor corriente pero no se va se va a ir para el transformador este que está aquí aquí no hay trucos ni invento ni nada esta es una cosa sencilla sin tanto pedo sin tanto problema cualquiera lo puede hacer el transformador es de 220 entrada salida 24 tarda su ratito en activar ahí va ahí va ahí va mi ese es el relay está activando no es rápido como el otro ese ruido se va a quitar cuando el relay se activa y arranca el compresor va a tardar su ratito hasta que el invertidor tiene suficiente corriente para el transformador como que si fuera el compresor ahí está se fijaron ya arrancó el compresor está trabajando ya terminado esto es todo espero que le guste suscríbase al canal de una manita que le gusta miren y y luego Gracias.